El Centro de Votaciones Escuela Básica Daniel Canónico acá en la Parroquia Juan de Villegas, específicamente en el sector 1 de la Carusieña. Este es un centro priorizado porque tiene un universo electoral de 4.308 electores. Funcionan ocho mesas, todas pasan de 500 electores. En el día de hoy, en este acto cívico que estamos realizando, en esta fiesta electoral en Venezuela, hemos arrancado el proceso a las 6.45 de la mañana y el cual se ha desarrollado con total normalidad. Voy a aprovechar este espacio para hacerle un llamado a aquellas personas que nos han acercado al centro a votar, que lo hagan a la mayor brevedad, porque este es un acto donde todos los venezolanos debemos participar. Ah, vengo llegando y veo todo muy tranquilo, voy a ser vivo todo ahora. Bueno, espero que sea rápido y que las personas, bueno, sean conscientes y vean a ejercer su voto. Un llamado a la paz. Un llamado a la tranquilidad, que somos un pueblo de verdad obediente y entonces, bueno, que todos salgamos a ejercer nuestro voto. ¿Qué es importante? Claro que sí, el que sea, porque esa es la realidad. Tenemos que conocer, o sea, ver, pues, reconocer el triunfo de quien sea. Quien gane, quien gane. ¡Gracias!